Que no vienen a sacarla a la municipalidad, uno los llama, los llama, no vienen los contenedores rebalsados, solamente vienen a recoger lo que está alrededor y los contenedores, rellenos de hondos, mosca, hasta huarenes, laucha hay aquí. Y el problema es que no hacen nada, hemos llamado a la municipalidad miles de veces, nadie te responde nada y todos te dicen que tienes que llamar, llamar, o sea, ¿a dónde, qué es lo que hay que hacer para sacar esta basura de acá? No, pero mire, a nosotros la gente que viene a botar mugre ya nos insulta, nos trata de vieja tal por cual, así que ya preferimos no decirle nada, ¿hasta cuándo vamos a estar con toda esta mugre? No sé, porque en la municipalidad dicen que ellos no pueden sacar a tiro los contenedores porque hay un contrato y que el contrato termina en el 2021. Bueno, estamos aburridos con los contenedores, los vecinos de acá de la comuna de Conchalí, Cardenal Caro, entre Puntiagudo y Cordillera de los Andes, aburridos. Al frente de los locales comerciales hay cuatro contenedores que no los sacan nunca, la Edion D es insoportable, estamos inundados de mosca. El camión de arrastre pasa todos los días, pero recoge solamente lo que está en el suelo, no lo que hay dentro de los contenedores. Y la gente en condición de calle viene y saca las bolsas de los contenedores y los tira igual al suelo y ahí queda la pudrición. ¿Y lo que está dentro es la solución? Que saquen los contenedores y que pase el camión todos los días como era antes, porque el señor Sotolicho vino a instalar estos contenedores acá y dejó la pudrición aquí en la comuna, porque la gente no tiene cultura como para tener un espacio limpio. En la noche pasa mucha gente a botar escombro, a botar basura, se botan animales muertos y ese es el problema que nosotros tenemos con la basura, la nula preocupación de la alcaldía por la problemática de los vecinos, porque se han hecho reclamos, hemos hablado para que retiren los contenedores y nadie nos ha escuchado. Anda mucho perro callejero que hace tirar las bolsas que quedan alrededor de los contenedores, los contenedores fueron quemados y no han sido reparados y por lo demás aquí partimos en la comunidad con dos contenedores, después fue llegando otro más y vamos en cuatro contenedores. Eso que nos acarrea la problemática de salubridad. Tenemos mucha mosca, tenemos ratones, es un problema que tenemos sin solucionar y que la alcaldía no nos ha hecho caso. Entonces yo creo que la mejor solución que tendríamos que tener sería sacar los contenedores, porque se vio que un sistema que no funciona, que no estamos preparados para eso y que no está la educación y la cultura para los contenedores, la gente, si ve que un contenedor está lleno, siguen echando basura. Y sumado a esto, a la nula responsabilidad de las autoridades municipales que no han sido capaces de poner un taco a este problema, nos lleva a esto, a lo que estamos viendo, de repente emergencia sanitaria, tenemos que estar llamando directamente nosotros a la municipalidad para que no retiren los contenedores. ¿Qué tal, vecinas y vecinos? Soy Alejandro Vargas, concejal de Conchalí. Al igual que ustedes, he escuchado a muchos y a muchas vecinas reclamar por el tema de los contenedores. Brevemente, te quiero contar que es un contrato del año 2015. Yo era concejal, voté en contra de ese contrato. ¿Por qué? Porque era malo y porque era caro, 145 millones de pesos mensuales. No tenía garantías técnicas. Es decir, lo que ustedes ven, que a veces va el camión y a veces no pasa, porque ese camión, de manera irresponsable, no está obligado a ser reemplazado. Mal contrato, grave problema. Le dije al alcalde anterior que garantizara técnicamente. No tuvo la capacidad, por eso voté en contra. 145 millones de pesos podríamos tener un excelente programa, además de reciclaje, que complementara el servicio de recolección de residuos domiciliarios. Así lo propuso el 2015. Tenemos contrato malo, no tenemos reciclaje. El círculo perfecto. La vergüenza la pasan ustedes, en sus casas, en sus barrios. Están vandalizados, están quemados los contenedores, llenos de mugre, de mal olor, de líquidos percolados. ¿Cuál es la solución? Terminar con el contrato. Hace más de un año que le he pedido al alcalde de La Vega que lo termine. Convocamos a Consejo Extraordinario ahora en septiembre. Me dijo que estaba pidiendo instrucciones a la Contraloría. No, basta. La Contraloría no tiene por qué decirnos que mantengamos esta mugre en las calles. Hay que terminar los contratos de una vez. Todos y todos. Se demoran mucho, nos demoramos mucho. Yo estoy disponible alcalde, terminemos el contrato de una vez. La comunidad lo demanda. Gracias. Gracias. Gracias.